El día de hoy nos encontramos con Cintia Bonacina, referente de PAMI acá de San Carlos y con Nicolás Canosa, referente también de PAMI de La Central, lo que es a nivel nacional. Así que vinimos a visitar el Centro de Jubilados y Pensionados de San Carlos Sud, viendo un poco cómo está en su situación actual, cómo fue su situación en la pandemia, que se vieron vulnerados todos los adultos mayores, un poco tratando de brindar herramientas y programas para que se puedan volver a activar y acompañarlos y apoyar a esta iniciativa que queremos que vuelvan a abrir sus puertas, sus talleres, así que en lo que podamos acompañarlos y hoy con la presencia de ellos que son referentes poder charlar y brindar todas las herramientas a disposición. Bueno, Cintia, contanos un poco de qué se trata esta recorrida. La recorrida fundamentalmente consiste en que los referentes y coordinadores visitemos determinadas instituciones relacionadas con los adultos mayores, poder reconocer cuáles fueron sus falencias en pandemia, poder acercar las propuestas de PAMI y las herramientas que tiene PAMI a cada una de las instituciones. Y bueno, justamente hacer un relevamiento en cuanto a cuestiones a mejorar y cosas para poder proyectar y hacer ahora que estamos un poquito aliviados en cuanto al tema de pandemia y poder salir a realizar determinadas actividades que estaban postergadas justamente por esta cuestión sanitaria. Bueno, Nicolás, tratando de volver un poco, ¿no?, lo que decíamos de la pandemia. Sí, la verdad que para nosotros era muy importante, como a mi nivel nacional, conocer la realidad local de cada una de nuestras agencias, de nuestra unidad de gestión local, que tiene sede en Santa Fe, y por eso venimos no solo a conocer y estar y conversar con los jefes y jefas de agencias, sino también conocer a los centros de jubilados, conocer a los prestadores, conocer a las distintas áreas de la comunidad que trabajan en vinculación con el PAMI o que pretenden hacerlo. Y en ese sentido buscamos, primero, conocer la realidad que buscamos transformar en función del bienestar de nuestros afiliados y afiliadas. Y por otro lado, también recoger propuestas, reclamos, buscar soluciones, ni bien estemos allá o en el mientras tanto que vamos buscando las posibles resoluciones de los distintos asuntos que se van presentando, y fortalecer la gestión institucional que conduce el BANA Volnovich y que para nosotros siempre la prioridad está en los afiliados y afiliadas y por eso venimos a escuchar, conocer y buscar soluciones. Escuchamos que tienen muchas propuestas los jubilados. Sí, bueno, nosotros nos caracterizamos también por brindar talleres de distintos temas y la idea es restablecerlos, recuperar esa iniciativa, porque es fundamental el encuentro. Sabemos que la pandemia dificultó o imposibilitó eso y nuestros afiliados y afiliadas, los jubilados, necesitan reencontrarse y hay una oferta que PAMI tiene y que buscamos atrás de los jefes y jefas de agencia, de nuestra directora Jorgelina Casiner y el coordinador Ignacio Pacheco, promoverlos. Y también durante la pandemia hubo subsidios, un centro de jubilados, un jefe de un centro de jubilados en otra provincia, en Entre Ríos, me decía que fue como un vaso de agua en el desierto, porque sabemos las dificultades que hubo en la pandemia en términos económicos, en términos de cuidar los espacios, de saber que las cuotas que sean simbólicas tampoco las podíamos recibir porque no nos podíamos encontrar y el PAMI dispuso subsidios, los incrementó incluso, para poder cuidar un espacio de encuentro donde se construye comunidad, donde nuestras personas mayores desarrollan su vida y que queremos que eso vuelva con toda la fuerza y con toda la potencialidad que tiene y también es muy valioso que las jóvenes de este distrito estén presentes con ellas, que no solo sea un espacio de las personas mayores, sino que haya un encuentro entre las generaciones y que las mismas generaciones más jóvenes se incluyan y construyan en conjunto. Así que hoy estamos muy contentos de este encuentro en San Carlos.